¡Ya están aquí! ¡Genial! Justo a tiempo para desbloquear otra etapa de... ¡Ruta de la Independencia! ¡Rancagua Llamas! ¿Quieren saber qué pasó en la última batalla de la patria vieja? ¡Démosle! Yo soy Bernie y esto es... ¡La Historia de Chile según Bernie! ¡Abróchense los cinturones! ¡Que nos vamos de cabeza a la batalla de Rancagua! ¡Ah! Pero... ¿Quién habrá ganado? ¿Los Patriotas o los Realistas? ¡Ahora lo descubriremos! En la última etapa vimos a Bernardo Gilles furioso con José Miguel Carrera por tomarse de nuevo la Junta de Gobierno. Pero tras una falsa tregua, el Virrey del Perú quiso acabar de una vez por todas con los Patriotas, sumando al Ejército Realista al General Mariano Osorio. Los Realistas y los Patriotas se venían peleando hace hartas batallas ya. Pero eso te lo cuento todo en el capítulo La Guerra de la Patria Vieja. Así como estaba la cosa, O'Higgins y Carrera tuvieron que unir fuerzas para combatir la nueva amenaza realista en... La Última Batalla de la Patria Vieja ¡Rancagua en Llamas! ¿Creen que podrán detenerme? Como que me llamo Mariano Osorio, que lograré llegar a Santiago y derrotar a los Patriotas. Debes bloquear el avance de Osorio hacia Santiago. ¡Esa es la misión! ¡Pan comido! A ver... ¿Estrategia? ¡Oh, ya sé! ¡Vámonos todos a Rancagua! ¡Ahí bloqueamos y les hacemos el tapón! ¡Buena decisión! ¡No avanzarás, Osorio! ¡No cachan nada! ¡Yo cuidaré Santiago! ¡Si quieren refuerzos, yo les mando! ¡Chai! ¿Y este qué se cree? ¡Va a variar José Miguel Carrera haciendo lo que quiere! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡No, no, no! ¡Hay que actuar rápido! ¿Organizar tropas en Rancagua? Ya, a ver... ¿Cómo ordenamos esta cuestión? Mejor bloquear la plaza y esperar a que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan rápido? Primero de octubre de 1814. Osorio entra en Rancagua. ¿Apretar cachete o pelear? ¡Necesitamos refuerzos! ¡José Miguel Carrera! ¡Nina! ¡Esto no funciona! ¡Debe ser ese virus de nuevo! ¡Oye! ¡Ya no tengo nada que ver! ¡Ya! ¡Vémosle de nuevo! ¡Ahora sí! Huir con honor o seguir peleando. ¿Segura? Tus soldados no se regeneran y no vendrá tu abuelito a salvarte. ¡Sí! ¡Segura! ¡Tolamos! ¡Un amistado! ¡Réndanse! ¡Traidores! ¡Muerte a los arrasanos! ¡Chao! ¡Pásenla por una! ¡Ya casi no tenemos provisiones! ¡Carrera! ¿Dónde estás? ¡Tranc! ¡Ya voy! ¡No me lo pierdo! ¡No! ¡Rendirse o pelear! ¡Nada es imposible! ¡Segura! ¡Segurita! ¡Contra! ¡Segurita! ¡Súper sí! ¿Qué está pasando? ¡Esto me lo súper pierdo! ¡Chai! ¡Me estará traicionando! ¿De verdad creí que lo mejor es de volver a defender Santiago? ¡Ay! ¡Pero por qué! ¡Perdiste otra vez! ¡No diga que no te lo advertimos! ¡Los Patriotas están hechos febre! ¡Verdí la batalla de Rancagua! ¡Y solo me compré la versión de prueba! ¡Así que es oficial! ¡Fue un desastre! ¡900 Patriotas muertos! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Los realistas volverán al poder! ¡Hasta ahí llegamos con la independencia! ¡Etapa completada! ¡Prepárate para la siguiente! ¡La reconquista! ¡Gritar o llorar! Tras la batalla, los ejércitos Patriotas comenzaron a desintegrarse y el pánico se apoderó de la capital. O'Higgins, Carrera y otros 2.000 Patriotas desde Rancagua y Santiago tuvieron que apretar cachete por la cordillera hasta Mendoza, buscando refugio. Osorio logró llegar a Santiago y los fanáticos de la corona, además de los que ya estaban chatos de tanta pelea entre chilenos, le festejaron sus gracias. La llegada de Osorio fue un terror para los Patriotas. Castigos, exilios, encierros... Las divisiones entre chilenos se hicieron más profundas y más encima anuló un montón de cosas buenas que se habían logrado en la lucha por la independencia. Así, mal. La batalla de Rancagua fue la más sangrienta y cruel. Además, casi todos los que lucharon en ambos bandos eran chilenos. En verdad, fue como una pelea entre hermanos. ¿Para qué más triste? No les miento. Se viene una etapa bien oscura en la que la corona española tratará de recuperar todo su poder y deshacer lo que con tanto esfuerzo se hizo para ganar nuestra independencia hasta ahora. Pero, como a veces digo, todo fue parte del camino que nos trajo hasta aquí. Así que, si quieren saber cómo los Patriotas lograron dar vuelta a la tortilla, no se pierdan los próximos capítulos de... La historia de Chile según Berni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!